Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel, que se oiga Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón, como el que va con la fauna Al monte de Jehová, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará con el arma lanzará, la lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu señor Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes Asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está El poderoso de Israel Luz de Israel ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble Invencible Mi Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, sólo tú, sólo tú Tú eres increíble Inmencible, inmencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible, mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Te despojaste, todo dejaste, en el jardín del Getsemaní En gran angustia, el cielo escucha, la decisión del sábado Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre, la guerra ganaste Llevando cautiva, la cautividad Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí, está aquí En soledad, en soledad, clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla, la muerte de Jesús Fue una batalla, la muerte rugía Y en tu silencio el infierno cayó Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh 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 Por la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por la sangre de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por su��ur Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Sí, Señor En su sangre Está mi milagro Fuimos sanados Oh, oh, oh Oh, oh, oh O la sangre De Jesús Oh, la sangre preciosa, preciosa Sangre está aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa Sangre está aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Levanta tu voz y canta Oh, esta es tu proclamación Oh, la sangre de la madre en la cruz Oh, tenemos libertad en Cristo Oh, que salgan torrentes de libertad Oh, la sangre de Jesús 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 Preciosa sangre, preciosa Preciosa sangre, preciosa sangre Preciosa sangre, preciosa sangre He decidido que la duda en la tormenta no podrá Apagar la ilusión y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Vivo comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Luego amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti He comprobado que eres fiel Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio A pesar del silencio, tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti, en tu amor Señor en ti, en tu amor Señor en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Oh no, oh no Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Estar a tus pies Me inclino a ti Señor 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 Tú eres el amor de mi alma Es agresos Tú eres el amor de Dios Tú eres el amor de mí Todo entrego en ti Me agresos Mi amor de Dios Me 위해서 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos están abriendo, Jesús está paseando Con su mano está sanando, heridas del ayer Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos están abriendo, Jesús está paseando Con su mano está sanando, heridas del ayer Milagros sucederán, corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán, las mismas del ayer Derrama tu espíritu, de tu poder Llena mi alma, anhelo de ti Derrama tu espíritu, visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile, Señor, aquí estoy Si derrama tu gloria, Señor Ganar tu espíritu, de tu poder Derrama tu espíritu, de tu poder Llena mi alma, anhelo de ti Llena mi alma, anhelo de ti Llena mi alma, anhelo de ti Derrama tu espíritu, visítame Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu gloria Derrama tu amor Derrama tu gloria De tu amor Si yo hablas en lenguas Humanas y angélicas Y no tengo amor Nada soy Si no tengo amor De nada me sirve lo demás Mi cuerpo quemar O dar de comer a los demás Porque el amor Es sufrido No guarda rencor No se goza De lo injusto No se goza De toda la verdad Todo Lo sufre y lo cree Todo lo espera y lo soporta El amor De Dios Porque el amor Es sufrido No guarda rencor No guarda rencor No se goza De lo injusto De lo injusto No se goza No se goza No se goza Tu amor Nunca deja de ser Recibamos a Marco Barrientos Dios Dios de mi corazón En ti encontré En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Tu eres mi adoración Es cautivado Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo en mi interior Es cautivado Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya Seguir Aleluya 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 Rey Por siempre Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Aleluya 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 Digno de suprema alabanza Aleluya 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 Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Señor Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy Amor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Te glorificarás en mí Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy Tu Hijo soy Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Abba, Padre Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo Donde soy libre Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Tu Hijo soy Abba, Padre Mi primer amor Corro a Tus brazos Pertenezco a Ti Abba, Padre Tu Hijo soy El amor todo lo espera El amor todo lo soporta Nunca deja de ser Nunca deja de ser El amor es paciente El amor no es orgulloso No guarda rencor No guarda rencor Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy Si dieras mi vida y no tengo tu amor, nada soy Es tu amor Es tu amor Es tu amor El amor no es orgulloso Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si vieras mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Permanecer la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor, el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Es tu amor